Todos los amantes de la caza tenéis una cita en Zafarraya, Granada, el próximo 9 de junio. Un evento cinegético que se caracteriza por contar con la mayor presencia de realas de caza de toda España. Además, todos los asistentes podrán disfrutar de concursos y exposiciones, aunque eso sí, es imprescindible que todos los cazadores que lleven a sus perros deberán portar el pasaporte o el microchip. Lo organizan el Ayuntamiento de Zafarraya y la Sociedad de Cazadores de Zafarraya y Ventas de Zafarraya. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenas tardes y bienvenido a la sintonía de AgroRadio cuando son las 1 y 3 minutos de la tarde. Está haciendo una mala pasada la cobertura telefónica, pero bueno, vamos a cubrir el expediente. Bueno, pues en esta última conexión tenemos a dos propietarios de realas. Los dos muy sorprendentes. Vamos a empezar por el más veterano y también veterano en número de perros. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, ¿qué tal? Paco, ¿de dónde vienes? Pues mira, vengo de Algallarín, de Córdoba, un pueblo de Córdoba. ¿Cómo se llama tu reala? El reala Paco Regalón. ¿Cuántos perros? La verdad que bastante. Creo que saltamos los 200. No los tenemos contados porque, bueno, mi padre es sobre el que lleva el tema de las realas y no le gusta contarlos. Dice que es mala suerte. Lo mismo tenéis 200 que tenéis 300. Una cosa que no se sabe. Depende el número de perras, pues si tenéis de reala, ¿no? Así es. La verdad que sí, está alrededor de los 200 y, bueno, el día a día con ellos, cuidarlos. Mucho trabajo, pero te tiene que gustar mucho y como es así, pues por eso tenemos tanto. Paco, tú ya sí se puede decir que eres profesional de la casa, ¿no? Bueno, sí. La verdad que nosotros, desde que abren la veda, pues nos dedicamos a ello y la verdad que, como te digo, la pasión de la casa nos encanta y en eso estamos. Paco, ¿cuántas razas tenéis en vuestras realas? ¿Cuántas? ¿Razas? ¿Cuántas razas? Bueno, la verdad que tenemos un poco de todo. Sobre todo el podenco, el podenco es el que más nos llama, pero bueno, también tenemos pibu, también tenemos el podenco andaluz, un poco más pequeño. Y, sí, sobre todo también tenemos agarre porque es importante llevarlo en la reala para cuando las razas se paran y los cochinos, pues que tengan fuerza la reala. Esos son los pibus, ¿no? Sí, pibus, dogos, bosses, un poco de todo. Fíjate que yo no hacía esos perros en el mundo de la casa, ¿eh? Ya, la verdad es que la gente que no está metida en este mundo, pues le puede llamar la atención, pero la verdad que ha sido un papel importante en la reala y no podemos estar sin ellos. Bueno, cuando coges a un jabón, eso ya viejo, como no sé, un perro o un grupo de perros potentes, si no, los arrastras, ¿no? Está claro, primero llegan los podencos, que son los que lo paran, y luego ya llegan los de agarre, que son los que finalmente te dejan a ti entrar a cuchillo para... te dan esa seguridad, digamos, para poder matar el cochino. Paco, ¿tú también a cuchillo o a machete? Sí, sí, cuando ya estás metido en el ajo tienes que entrar a defender a tus perros y bueno, al final eso es lo que te... el gusanillo que te da cuando los perros llegan a un agarre y a entrar a matar. Paco, bueno, pues el hombre siempre quiere decir que tiene más fuerza que la mujer, pero hoy he descubierto aquí que ya van ganando terreno a las mujeres, ¿eh? Sobre todo las chicas jóvenes, ¿eh? Sí, sí, la verdad que están entrando muchas y bienvenidas sean, que vengan todas porque esto... esto es el mundo de todo, no tiene que ser de hombres, sino de hombres y mujeres y bienvenidas sean, siempre. Algunas de las que he estado entrevistando esta mañana empezaron con 15 años, con 15 años, Paco. Sí, sí, esta es que te guste, esto es llevarlo en la sangre, como yo digo. Si te encanta, pues vas para adelante y da igual que seas chico o chica, que al final la cacería, si la llevas para las venas, da igual. ¿Tú cuando empezaste con el mundo de la caza, Paco? Pues desde chiquitillo, desde chiquitillo, ¿verdad? Con mi abuelo, con mi padre y... Sé que me han salido los dientes cazando, como yo digo, en el monte. Paco, ¿cómo estás viendo la ley del bienestar animal en relación a vosotros? ¿Cómo afecta? Bueno, es verdad que a nosotros no nos gusta porque, bueno, se meten mucho demasiado, ya muchos papeles, mucho de todo, pero bueno, al final nosotros cuidamos los perros como si fueran... Yo creo que los cuido como si fueran hijos míos, ¿sabes? Así que lo único que es la burocracia, que nos piden demasiados papeles y que cada vez se lo ponen más difícil. Es lo único que... Es la única pega. Como bien dice, si alguien cuida a un animal, sois vosotros. Además, yo lo puedo estar viendo aquí esta mañana. Como están todos los realeros con sus perros, estáis que no meáis, vamos. Vamos a ver, aquí yo hablo en nombre de todos los realeros. Nosotros cuidamos a los perros como si fueran, bueno, como te he dicho. Podéis ir a ver las perreras como están, cuidados, comen todos los días, los soltamos... Todos, los cuidamos como hijos nuestros. Paco, no me has dicho tu apellido, Paco, pues nada, muchas gracias. ¿Y el nombre de tu reala? Paco Regalón, Paco Regalón. Muchísimas gracias y encantado. Muchas gracias, Paco. Vamos con la juventud de la reala. Ricardo, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué edad tiene Ricardo? 18 años. Las nuevas generaciones, Paco. Aquí están. Bueno, pues nada. Que venga mucho. Ricardo, ¿cuántos años llevas tú con la reala? Pues yo llevo desde los 7 años que empecé con la reala con mi padre y junto a mi tío. Y nada, la verdad que me gusta mucho de chico y lo llevo en la sangre. Paco, perdón, Ricardo, ¿de dónde vienes? De Jaén Capital. ¿De Jaén Capital también tenés perros ahí, hombre? También, también. No, pero no son de pueblos que tienen la finca donde tienen los perros y demás. Ricardo, cuando tú en la ciudad de Jaén le dices a tu amistad, ¿no? A la gente de tu edad que te dedica al mundo de la caza con reales, ¿qué te dicen? Pues hay gente que no lo entiende y hay gente que hasta... hay gente que no lo respeta. Pero bueno, yo es lo que le digo que si vienen y lo prueban, más de uno se medirá del contrario. Lo llevo diciendo todo el día. Me está sorprendiendo mucho el montón de gente joven que hay, ¿eh? Pero tanto chico como chica. Y además, le pregunta a cualquier chica y te dice que es cazadora. No es que ha venido con el novio, sino que es ella la cazadora. Sí, me está sorprendiendo muchísimo el ambiente que hay aquí. Y lo que digo, que no es una cosa de personas mayores, no. Todo lo contrario, mucha gente joven. 18, por lo mejor esto era el minoritario, pero que a los 20 y tantos hay bastante. Sí, la verdad que... a ver, la gente es... Es como la... los padres van enseñando a los niños y nada más que acompañarlos, pues ya les gusta. Y desde chicos siguen adelante. Ricardo, ¿cuántos perros en la reala? Nosotros tenemos alrededor de unos 60 o 70 perros. Madre mía, eso es gente ya de la familia, ¿eh? 60 perros, madre mía. Pues, Ricardo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llama tu reala? El jaleo. ¿Es que son jaleosos? Hombre, ruido dao. Y ruido dao ahí los realeros cuando habéis hecho el paseo, ¿eh? Vaya escandalera que lleváis por fafarraya. Ricardo, muchas gracias por atender a los micrófonos de Agro Radio. A usted siempre. Gracias. Paco, lo he dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a los directos del día de hoy desde Fafarraya. Seguiremos grabando reportajes, pero los directos ya sí vamos a poner el punto final. Pues agradecer al Ayuntamiento de Fafarraya, que ha sido quien ha patrocinado estas retransmisiones. Y también a Seracín Reina, bueno, por ser el promotor de que estemos aquí. Y también agradecer a la compañera María Cantós, que está hoy haciendo el control desde el estudio 1 de Agro Radio. Pues, por mi parte, hasta aquí yo me voy a quedar un ratito más compartiendo aquí con los realeros y disfrutando de la fiesta que hay hoy aquí en Zafarraya. Mañana, por la mañana, ahí estará Agro Radio en directo. Hasta mañana.